Esto de aquí es un pollo y sé que ahora mismo te estás preguntando que qué tiene de especial un pollo Bueno, ahora mismo te lo voy a explicar Y sí, también te vas a preguntar, oye Shadow, ¿por qué estás tan armado? Básicamente porque voy a tener una pelea con un pollo Sí, un pollo Ya que si nos ponemos en supervivencia, ponemos un bloque de diamante aquí, un bloque de acá, 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 un bloque de acá Y luego ponemos un huevito ahí, va a ocurrir magia Te presento, el peruanoinador Convierte todo lo que ve en peruano Ok, terminó Hola, ¿todo bien? Ok, le salió en patas, increíble Hola No me ignores, perro Ven para acá Ven para acá Ok, será la antigua entonces Ven para acá Hola, hola, hola A ver Toma 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 Ok, bastante destructivo es la verdad Toma, toma, toma Son huevitos voladores Opa, 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 opa Toma Toma Uy, 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 uy Toma 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 Ven para acá Bien Pollito derrotado Ahora, ¿qué pasa si invoco dos al mismo tiempo? A ver, vamos a probar Uno aquí Y otro acá ¿Es posible o no es posible? Yo creo que no es posible mientras esté ese huevo Pero vamos a probar ahora mismo Ok, vamos a probar ¿Sirve o no sirve? No sirve Pero bueno, vamos a matar al pollito de acá Opa, opa, opa Ey, este está fuerte, eh Este está fuerte A ver pollito, por las buenas o por las malas Te hago caldo, eh Upa, a ver, no lo puedo golpear, eh Ven pollito, pollito, pollito Ven pollito, pollito, pollito Upa Ven pollito, pollito, pollito Ven pollito, pollito, pollito Ah, espera, ¿qué? Uy Los tengo que cagar con los dos rapidito Hola ¿Por qué ese sonido como de abuelito quejándose? Ven para acá, ven para acá, ven para acá Toma 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 también Bien Bien Muerto uno, sigue el otro Pollito, 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 pollito Pollito, pollito, pollito Ven para acá, te hago caldo Básicamente ahora mismo soy el coronel Sanders Te voy a hacer Kentucky Toma Epa, ey, tú no jugabas Suscríbete si te gustó el video Coméntame qué te pareció el super mega hiper poderoso pollo peruano Y pues nada, dale like, se agradece ¡Chau! ¡Chau! No 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 ¡Suscríbete!